En base a que hay muchos compañeros jironenses que están en los Estados Unidos y pertenecen al Comité de Chiras de Corazón, quienes han pensado siempre en nuestro pueblo, pues han tenido la voluntad de dar unas sillas de ruedas y vamos a dar a los bomberos para que ellos a través de su institución que ellos puedan prestar a la ciudadanía que esté necesitando o alguien que está enfermo. Antes que nada, pues agradecer al Comité de Chiras de Corazón por siempre el apoyo permanente al Cuerpo de Bomberos. En tiempo de pandemia nos hicieron llegar lo que son implementos de bioseguridad, mascarillas, respiradores, tipo de situaciones para la protección del personal. Posterior también, pues agradecer y nos hicieron llegar una donación de guantes forestales, que para nosotros realmente es un aporte bastante grande para la institución, de bomberos. Y pues a lo que usted pregunta, nosotros tenemos bajo nuestro cuidado unas sillas de ruedas que normalmente se las está prestando mediante actas a gente de escasos recursos, especialmente que por haber razones no pueden movilizarse por algún tipo de motivo, algún tipo de enfermedad o patología. Y pues nosotros únicamente hacemos como puente para facilitarle a la ciudadanía que requiera este tipo de implementos. Los usan el tiempo que ellos crean conveniente y pues posterior a su uso, lógicamente con los cuidados necesarios, regresan a la estación para posterior nosotros direccionar o encaminarle a otras personas que también lo requieren. Son varios años ya que nosotros tenemos aquí en el Cuerpo de Bomberos sillas de ruedas que nos han facilitado el Comité Achiras de Corazón. El Cuerpo de Bomberos está administrando esas sillas y el procedimiento para facilitar en préstamo. Siempre los interesados hacen un oficio indicando quién es la persona interesada, cuál es la situación en la que se encuentra y por qué necesita esa silla de ruedas. También le pedimos una copia de la cédula para tener una constancia de quién es la persona que está solicitando. Se pide la autorización, en este caso del jefe de turno, y se procede a entregar. En el momento de entregar hacemos una verificación, indicamos en qué condiciones se les presta y asimismo al momento de la devolución procedemos de igual manera. Nosotros lo conseguimos allá, los compañeros, los amigos jironeses, a veces alguien que tiene la voluntad de venir trayendo, entonces actuamos de esa forma. Y esperamos que la ciudadanía también, otros compañeros de otros estados o del mismo estado de Nueva York, que puedan traer sillas de ruedas o implementos que necesite la ciudadanía, sería muy bueno. Y hago un pedido para que todos trabajen en el mismo sentido en el bienestar de nuestro pueblo.